La décima fecha del campeonato argentino del TC2000 en el torneo, teniendo en cuenta que sus rivales en el certamen no estuvieron afortunados. El Gurí Martínez sumó pocos puntos, en tanto que Hernández y Henry Martín anduvieron con el paso cambiado. Con muy poca fortuna, se tocaron en la segunda carrera, donde Martín quedó fuera de competencia y Hernández luego tuvo que desertar. El podio lo completaron en la primera carrera Ponce de León y en la segunda Nelson García. Gracias por ver el video.